Y aquí seguimos en el Dark Souls 3, donde dejamos la última vez la fortaleza del camino Estoy acomodando bien los auriculares, bien en la silla porque se viene esta zona que es grande me acuerdo Y se me coge todo el auricular, acá va, ahí está, quédate quieto Zona grande y muchos boss, muchos bichos Vení, vení que a vos ya te derrotó, no, no, no vienen dos El otro donde está, está bueno para parmear este lugar porque está lleno Tome, son lentos estos, son lentos, son lentos porque antes en el ataque te quieren incrustar Bueno, acá no hay nada Hola, ¿hay algo acá? No, parece que no, pero me llama la atención porque puede ser un riesgo que al caer hay cosas ¿Por qué hay ahí? Siento ruido como de un gigante o algo La cosa es que no me saque mucha vida El árbol le pega a papá Esto tiene una pinta de ver de todo acá Ya Llegamos Oh, 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 viene, viene, ole, papá, el escudo, ahí dropeó, señores, la pica. Ay, un perro. Venga, venga, vamos a ir a tratar de ver si podemos limpiar todo. Que desleal, eh. Bien, titanita. Bien, se portó, se portó. Bien, creo que acá vi unos cangrejos grandotes, grandotes, allá está, mirá. Y esto con omitos. Guarda, guarda con esto porque tiran un veneno. A ver, pará, 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 vamos a ver acá si no hay más cosas. No, porque este era el lado que me tenía que tirar. Bueno, opté por ir por el lado derecho, eh. Uh, pará, acá, acá y acá. ¿Cuál es la parte de atrás de este bicho? Acá, ahí está. Agárralo. No, mierda, que tenía vida. ¿No dropeó nada? Carajo. Ah, mira, dropeó la porquería, eh. Yo creo que los cangrejos dropeaban algo. Ahí viene. Ahí que ahí viene. Y pegan duro, eh. Vení, vení, puto. No le saca mucho, eh. Es re duro el cangrejo. ¿Qué hace? Uf. ¿Se metió bajo el agua? Ah, qué mentira que tenés cangrejo de mierda. No, no me diga que se recobró. Ah, un huevo, boludo. Qué mentira. Lo tengo que atacar nomás. No me queda otra. Dale, 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 dale. Oh, me quedo sin paso. Uh. Ya no puedo creer que lo maté. Y me tiró el anillo. Y me tiró el anillo. Bien, bien, bien. Yo creí que era más difícil, vos sabés. Porque me acuerdo de una época que venía y me rompía todo el cangrejito. A ver qué anillo me dio. Yo siento ruido, pará. A ver, a ver. Este acá, ¿qué es? Potencia de las piromancias, ¿no? No lo usamos. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos por acá. A ver, vamos. Yo he visto cositas acá. Sí. Sí. Me invadieron. ¿Qué más? Ahí, ahí, ahí viene. Pará, vieja, pará. ¿Qué onda con este tipo? Mirá hasta dónde tira. Muere, muere, muere. Psicópata. Bien. Pico de Hebel, corona. Mirá, no me acordaba esto que... Esto es nuevo, me parece. La madre, me cagué todo, che. Está muy bien, así todo. A ver, por acá no había visto cositas. Voy a tener que adentrarme al... Guarda que no haya... Acá hay algo. Eh, mirá que fondeado que estaba este set. Está lleno de cosas. Me encanta este mapa, a pesar... Me encanta los gráficos, por empezar. Y me encanta porque está lleno de bichos distintos. Y de todo fondeado, eh. Vamos a tratar de no sentarnos igual en la hoguera. ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Oh! No, no, que acá hay bichos. ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Me agarró! ¡Ay! ¡Mira cómo pega el hijo de puta! ¡No, pará, pará! ¡Cuánta vida me va a sacar la concha de tu madre! ¡Ay, ay, ay! Eh, no dropeó una goma. ¡Qué hijo de puta, boludo! No dropeó nada. Bueno, estaba por agarrar el que hizo que estaba allá. A ver. Y si mal no recuerdo, eran tres cangrejos. Así que está faltando uno más todavía. Bueno, uno ya me dropeó un anillo. Vamos a agarrar esto, que no me lo dejó agarrar. Tomo piromancia de gran pantano. Mirá vos. Allá hay otra cosa. ¿Qué onda, men? No lo vi. Ah, era lo que iba a agarrar y me salió el bicho. ¡Ay! Este escudo es elemental. ¡Qué gran escudo! Ahora que me estoy desviando. ¡Uh! Mirá la monada que viene. Rompió todo ese, eh. No, no cazó nada. Bueno, ninguno dropeó, chicos. Ninguno. Bueno, para no desviarme tanto, vamos a hacer el... De acá a lo que tenía que entrar. Era ahí. ¿Para qué? Antes quiero ojear este... Este cudito. Ah, lo pongo acá. Porque, mirá, el mío defiende... Bueno, el mío está más tres. Ciento catorce y tiene treinta y cuatro de resguardo. Noventa y dos y veinticuatro. Pero este da... Acelera la recuperación de energía. Es vital. Este escudo es muy bueno en eso, eh. Porque el que tengo yo... Destreza de arma. Equipo a este escudo de la mano izquierda. Permite ejecutar la habilidad de arma. Ah, la mano derecha. Está muy bueno también este, eh. Está muy bueno porque... Ve. Como que pega al... Oh, hola. No hay forma de agarrarlo. No. Ah, no lo agarra ese, viste. Ah, dropeó. Eh, no. Una titanita. Bueno, estamos bien. A ver qué hay de este lado. La puerta que seguro no va a morir. Mirá, hay un bichito ahí, eh. Uno de hielo. Uh, caballero negro. ¿Qué te puedo decir? Ojalá que dropee. No, correte. Te agarra esta espada y me rompe todo. ¡Ay, no, no, no! No, que ya muere. No, me agarró. ¡Muele, perro! ¡Dropeó! ¡Ah, qué sal! Que tengo un asco. Me vino a tirar, boludo. Me podría haber dropeado algún set. Alguna parte del armadero. Bueno, para tener en cuenta, el caballero acá puede venir a farmearlo. Después de destrabar aquella puerta, me queda cerca. Uh, me guasié con la curación, me parece. Porque creo que hay una hoguera de este lado. Entonces, uno viene y... respawnea acá cada rato a matar al caballero y te puede dropear algo. ¿Viste? El tipo Paz se le pega de bronca. ¿Qué hay acá? ¡Oh, oh! Esta es la pantalla de los sets. Este mapa. No vamos a bajar por ahí. Porque puede ser una emboscada de adrede. Mirá vos. Pada Jimena de vuelta. Aquí no hay nada de enemigos para acá. La verdad es que ya no me acuerdo. Ahí. Bueno, está todo cerrado. Carbón de farro. Ah, ese es para el herrero. Che, qué bueno, eh. Muy... Hay de todo en este mapa, eh. Lo conveniente es ir despacito. Como voy haciendo yo. Pasa no perderse. Y volver, eh... Tratar de maximizar todos los lugares. Porque por ahí uno cree haber pasado por ahí. No pasó. Bueno. A ver. Vamos a ir por acá. Por la derecha. Tengo que tener latente que... Que son tres... Cangrejos, eh. Uy, acá me parece... Ya te digo que por acá... Hay unos guardianes o no. Estoy confundido yo. No, qué confundido de entrada todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, seguimos. Después de un inconveniente que he tenido. Se me cerró el juego. No sé qué pasó. Estamos por entrar por acá. Así que... A ver. Allá veo... O sea que no me quiero desviar mucho del rango de lo que estoy yendo. A ver. Debe haber otro... Otro cangrejito por acá. Estoy segurísimo. Pero no veo nada acá. Nada por aquí. Estos han regalado estos cangrejos. La verdad que... Te pegan... Estos muy petón. Uh, allá hay de todo. Mirá. Otro set más. Y ahí hay guardianes. Sí. Te vi. Te vi. Te vi. Te vi, hijo de puta. No sé si irme para allá. Me voy a desviar mucho, ¿no? Vamos. Aquí este guardián viene y hay otro más. Me acuerdo que había dos. Busqué cantidad de cosas que hay por acá. Esperá. Vamos. Ajá. Y acá. Ah. De allá arriba es. Nos vamos a ver si podemos... Llamar a aquel. Que no me llegue el otro. Eso sí. A ver si hay alguna forma. Que no se den cuenta. Vení vos y no venga el otro. Eso. Bien. Uh, pero viene... Eh, pará. Viene retuneado. Uf. Pará, vieja. Pará. Ah, me mete parry con ese escudo, eh. Guarda. Ay, caí en la trampa. Pará. Mirá cómo se... Se quería... Puto de mierda. Se quería curar. Gran garrote. Bien. No. No me gustan. No me copan los garrotes. En este juego. Muy pesado. Armas pesadas. Che, a ver. Allá está el otro. Lo veo de acá. Mirá. Vamos a sacarle algo de vida, entonces. No le va a sacar mucho, eh. No, no. Ya erramos, eh. A ver qué tiene este. Mirá, tiene la flecha clavada. Uh, alta arma tiene papá, eh. Vamos a esperar a que se gaste... Eh, eh. Ah, mira. Me quiso meter para arriba. Pará. No, no. Ya te tengo, eh. No, parri. Ah, zafé. No. Ah, puto. Tiene un buen movimiento, eh. Venga. Muy fácil, eh. Empada de silio. Ven. No ha sido complicado, eh. Uh, mierda. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos hueso de regreso. Hay una bajadita. Ah, este es el lugar de... Mirá, bueno, la parte... De allá, pero no hay nada. No se dejaba abrir. O sea, que hay algo subterráneo acá. Nada más. Ah, mierda. ¿Algo? Pará, ¿dónde es esto? Bueno, tenemos la hoguera, eh. Porque esto ya se... Torreón de farro, bueno, no. Listo. Marcamos la hoguera, eso es lo bueno. Vamos a seguir por arriba. Terminamos toda aquella zona, entonces. Bien, ya tenemos el camino próximo, eh. Entonces que vamos a agotar todo lo de arriba. Torreón de farro, recuerdo que es más complicado porque tenés que prender... Tres hornos. Tres hornos de fuego hay que prender. Y está lleno de ácido, viste, del lugar. Tóxico. Con las agüitas. Bueno, a ver. Pero allá no podía. Aquí hay como un camino. Pará. Y este lado... No, quedaría recorrer por arriba. Acá me huele como que debe estar el otro cangrejo, eh. Un regalado, como dije. Uh, acá hay algo más. Venga. ¿Qué hay para mí? Bueno, flor. Ajá. Ahí, para escalar ahí arriba. Y acá hay algo oculto. Uh, uh, uh. Dale, dale. Menos mal. No lo dejé... No lo dejé levantarse, boludo. Un poquito ruido como los... Anillo de sapio. Cruz el tiempo de lanzamiento de un cojuro. No, no, no. Somos magos. Venga, más. Más y más sed. Eso es lo que me gusta del Dark Souls, eh. Bueno, camino a seguir también. Acá. A ver acá qué pusieron. Sí, los dos guerreros que ya lo hicimos cagar. Eh, acá hay bichato. Bichito, bichito. Bien, bien. Gema de cristal, eh. Buena. Buenísima. Bueno, ahí teníamos otro camino. Acá está cerrado. Eh, mago, mago. No, no, no. La repuso, mago de mierda. No, para acá. Bien. No, 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 que está atrás. Ah, pero se me cubrí. ¿Qué onda? No, si no tengo el escudo. Papá. Pero, vete de mierda. Vamos a ir acá. Acá seguro va a poder agarrar. Bueno, vamos a tener que volver después. Va a poder agarrar esto que estaba acá. Sí. Sí, 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 sí. Escudo de halcón dorado. Bien. Un escudito más. Vamos a seguir la escalera. Teníamos camino por allá también, eh. Bueno, acá no hay nada interesante. Ahí podemos bajar. ¿Qué hace? Podemos caer de acá. Y está hecho para esto. Así que vamos. Siento ruido igual de tipos. Anillo de sacrificio. Ah, bueno. Esto por si morimos. No perdemos las almas. No largamos las almas. Bueno, vamos a seguir el camino. Era por... Aquí. Asunto como ruido. No sé si es de... Ahí me dio. Esto es para vos, papá. Qué sacudón que le metió. Esta parte... Ah, mierda. Ah, mierda. Ahora porque está lleno de pasadizos. Tengo. Vine allá. Tengo para allá. Para acá. Tengo abajo. Eh. Se puso interesante, eh. Allá hay cosas. A ver. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, compañero. Mirá, era mi sombra. Me hizo cagar todo. Ahí ya es un guerrero. No, vamos a ir ordenado. Pará. Vamos a ir por acá. ¡Hola! ¡Puto! Eh, mirá. Hay algo subterráneo ahí. Ahí no puedo llegar. Me vi. Uh, hay dos magos. ¿Qué hago? Espero que pase el otro. Eh, me va a ver de ahí. La concha de tu hermana. ¡No! Me rompe todo. ¡Pará! ¡Muera, maldito! Acá viene un boss. Algo viene, eh. Tenemos señal de invocación. Esta zona ya estuvimos. Me extraña que ahí hay un... Ah, no. Pero ahí abajo creo que ya también estuvimos. Me parece. A ver. Sí, qué boludo que soy, eh. Bueno, pero para tener en cuenta, entonces. No, no, no sabía que estaba agujereado ahí. Y va, tata. Por acá. Por acá, por acá, por acá. Y se me despreñían los caminos. Acá, mira. Tengo izquierda, derecha. Bueno, vamos a seguir acá. Y ya que estamos, bueno, vamos... A invocar a este amigo. Ah, mira. Aegon de Karim. Es el NPC que encontramos que es el guardián de... De la chica... De fuego. Para allá hay que ir, eh. Bienvenido, Aegon. Vamos. Bueno, lo de arriba parece que no... No se puede llegar. Venga, Aegon de Karim. Que acá huele a vos. Ah, sí, es como un mago. Uf. No, che. Ah, pega igual, boludo. ¿Dónde está la tipa? Igual no es complicada, eh. No, 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 no. No, 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 no. Eh, puta. Ah, me mete dobles. Ah, me mete dobles. ¡Oh no! ¡Muere maldita! Logro de bloqueado eh, sabio de cristal y ya se nos fue el compañero eh. A ver, revisemos bien, vine por acá, ah hay una hoguera ahí bien, el tema es que no sé si me conviene activar la hoguera, no si me conviene, ¿sabe por qué? No, no me conviene. Uh, esto sigue trepando, pará. Encendemos la hoguerita. No hay nada oculto por acá che. Pareciera que no, a ver. Vamos acá a las bolas. Por acá arriba... ¿Qué hay acá? ¿Qué es eso? Bueno, no me diga por qué me dio esa titanita que yo no lo extiendo todavía. Apea igual, la puta madre. Sí. ¡Eh, eh, eh, eh! Estoy gastando por demás eh... Oh boludo, pegale, se la temé. Debería ver si no es el camino este o una hoguera. Eh, ¿y este dónde salió también? Puta, que pega lindo eh. Dropeó. Y me tiró el machete, bien. Venga, Yemo de Daldo. Está lindo. Eh, no tiene tan... Pero vamos a probar el yelmo, a ver qué tal. Armadura de caballero caído. Eh, hay algunas armaduras que están buenas eh. Mirá, esta tiene defensa contra magias. Vamos a ver Deraldo, a ver. ¿Tiene clase? Eh, sí. Acá está, Copó, Copó, Copó. Quiero ver acá dónde va... ¿Dónde es este lugar che? ¿Se desvió? Bien, acá. Esto debe ser otro pasaje, así que... Y hay guardián, así que bueno. Acá vamos a grabar. Ahí. Y vamos a tratar de terminar la parte de... Estaban los cangrejos y todo eso. O sea, ya me aseguré dos caminos a seguir eh. Ya derrotamos un boss. Che, me gusta esta armadura. ¿Qué hay ahí? ¿Qué camino sería este? No entiendo. ¿Qué onda? A ver. ¿Para qué me llama la atención esto acá ahora? ¿Para dónde va esto? Venga. Venga. Venga, titanita. Venga. ¿Y este camino? Ajá, mirá, volvió al lugar. Qué bueno eh. Pasa que sentía el susurro de la... Ajá. Por acá, por acá, por acá. ¿Qué hay? Seguir lo mismo, viste. Bien. Estoy teniendo suerte con estos bichitos. Que los estoy agarrando todos. Me están dando los... Las titanitas. Bueno, entonces acá no había más nada. Ya tengo la otra hoguera. Vamos a volver por acá. Quiero agotar todo el... El recorrido este. Yo creo que el camino este conduce... A uno de los palacios, me parece que era. Y... No te deja entrar todavía. Así que hay que completar esta parte. Sí o sí. Bueno, pará. Guarda acá, guarda. Está el bicho de mierda este. No, no, dale. Es como que se me cansó en la caída el tipo. Bueno. Despacito. Acá hay otro, boludo. Me gusta esta arma. Es bastante práctica. Un asco. Venga. Chiquitos. ¿Lo puedo tarjetear? Sí. Bien. Ah, pero pegale papá. Tiene el auto target ahí. Están regalados. Dale, que están regalados. Arquería. Dale, dale, dale. Muy buena, muy buena. Bien. Bien. Fragmento de estos. Viste, que hay que recorrer. Oye, acá no me deja pasar, ¿no es cierto? No, 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 no. Deja. Eh, mira. Dropeó el... Creo que había dropeado el bichito. No, no hay forma. Uy, ciento pasos. Bueno, eh, tengo allá. Ese camino todavía no hice. Sé que me está faltando eso todavía. Por acá abajo... Está faltando un cangrejo. Yo sé que eran tres. Yo lo sé. Eh, mirá. Hay algo fondeado. ¿Y esto? Esta señal de invocación de deseo para un enemigo. Me va a cagar la partida, dije, ¿no? Sale el color morado. No entiendo si el color morado ayuda o no. Vale, dale una más. Vale. ¡Eh! No reí la concha de tu madre. Erra, boludo. Erra. Bueno, en fin. No, hay un pomo acá. Eso venía el pedo, pero no hay nada. No sé si hay algo escondido acá. No entiendo ese tema de señal de invocación nueva. Estoy muy nuevo en la zona online. Bueno, allá hay algo, pero pará. Vamos de pasito a pasito. ¡Hola, chicos! Otro. ¡Eh, eh! Bien, bien, un montón. El rebanito, eh. Bien. ninguno dropeó ciento pasos tenemos fresca eh bien acá hay algo bastón bastón mago maguito muere maguito nada 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 estoy quedando sin poción ah esto del recorrido ahora me deja la duda que no pude llegar a esa parte de arriba hay por acá había un ítem pero no 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 puedo elevar o no sé oye casi me caigo lo ve ahí arriba como llego papi tú me dirás me deja la duda si se puede si se puede por acá o no pará trepando por acá que haya que haya una escotilla por este lado no 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 como que hay caminito por arriba pero no 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 es por acá bueno no sé lo que habrá ahí está puesto adrede a ver acá que está iluminado lamentablemente ah mirá pero no me deja no pará será así que hay un salto ahí no porque no es por acá tampoco no 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 bueno no importa también había una puerta una celda que no no podíamos abrir que había también un boss así que también eso eh a ver por acá para 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 si no acá imposible porque ya se fue del rango bueno listo bajemos bueno ahí no se ve nada juguera fondeada pero estaba bien el tema es que no veo bicho no veo el supuesto tercer el cangrejo bueno ya hay cosillas bueno acá ya me metí esa marca que no entiendo para qué es si es un player o no perro si hay un perro ahí no es mi sombra ahí estaba el perro viste boludo yo lo vi pasar por ahí pero dije la sombra mía que mierda hijo de puta bueno por acá nada naranja mira que cantidad de bicharraco no 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 para lul para hijo de puta está de espalda y me la pone igual que mentira que tiene no quiero gastar las vidas loco que es el mejor cambiate a target no dispara ay el veneno escucha la lora quito ruido es la luna bueno ahí hay algo alma debilitada una almita re chica boludo no te da nada que lindo escudo que agarramos clásico del dark sobre el del águila el del águila no dragones gemelos 106 33 cala a mierda que defiende eh pero es pesado no pero el que quiero usar es este lo voy a poner más 3 después a ver tarjeteamelo no lo tarjetea ese era el que respiraba pero bien le hemos agarrado un lindo escudo más y me está faltando mirá esto ya está muerto me está faltando un cangrejo loco falta cangrejo hay algo más bien he llenado de materiales bien esto bicho de mierda no europea nada mira ya hay algo y es el lugar donde no me tiré así que dale gas creo que es acá a ver está fundeado el panorama no te deja de ver de acá mirá ajá ¿viste? bueno un alma más esta zona hubiese esta zona pensá que estoy buscando ahí tiene que haber un cangrejo más loco seguro que eran tres cangrejos pero no está y la llave de la celda esa donde está el boss se debe agarrar después todo esto lo tenemos ya chequeado hemos matado hasta los últimos cangrejitos chiquitos llave no he agarrado así que no no voy a poder entrar a ese lugar si no habría cangrejitos chiquitos donde está donde estaría el supuesto cangrejo grande así que pegamos un nuevo pantallazo por acá un check in nada 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 muchacho no así que vamos dejando por aquí entonces y después seguimos la aventura ya por el lado de Farrow y ver si podemos destrabar de Farrow y ver Gracias.